Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy damos la bienvenida a esta nueva lista de reproducción. Vamos a estar inaugurando las compras en la tienda SHEIN. Y bueno, para quienes no me conocen, les platico rápidamente que durante el año pasado fui compradora súper mega compulsiva de esta tienda. Ahorita la verdad es que ya me he medido más todo el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. No pedí absolutamente nada, así que para mí no pedir en tres meses es como demasiado, como si ya hubiera superado la prueba. Porque de verdad que el año pasado estuve metiendo tipo de que tres o cuatro pedidos al mes. La verdad era una cosa impresionante lo que estuve gastando porque les he de decir que SHEIN a mí no me patrocina. Ni nos da cupones de descuento para ustedes, absolutamente nada. Todo lo que ustedes vean, tanto en mi canal Eritefi como en este canal, es 100% comprado con mi dinero. Por lo tanto, son reseñas totalmente confiables y creíbles, chicas. Porque realmente cuando a mí me gusta un producto lo recomiendo muchísimo. Pero cuando existe algo que creo que no vale absolutamente para nada la pena, yo se los digo sin pelos en la lengua. Así que para mí vale más mi credibilidad que cualquier descuento que me pudiesen ofrecer. Que de todos modos la tienda todavía no se acerca conmigo, ¿verdad? Ojalá que algún día diga, ay, a ver, esta niña ya gastó demasiado. Vamos a regalarle aunque sea algo. Pero bueno, chicos, la cosa es que en mi otro canal, ahí van a poder encontrar una lista de reproducción. En la cual tengo todos los videos de todas las compras que he estado haciendo a lo largo de los últimos años. Para quienes tengan la curiosidad de saber qué he comprado, les voy a dejar el link de esa lista de reproducción en un comentario fijo. Pero les recuerdo que es de mi canal Eritefi. Y también les quiero comentar algo. El hecho de que inauguremos en este canal las compras en Shein no significa que otra vez voy a volver a ser compradora compulsiva. De verdad que ahorita ya mi intención es solamente comprar de vez en cuando. Y lo mucho o poco que compre se los voy a traer en este canal. Y la intención también es reseñarles. Entonces no crean que les voy a bombardear de compras. Porque además eso sería muy incongruente con lo que les acabo de decir en el video de compras compulsivas. Porque además no solo es ser congruente con ustedes y venir a darles una cara. O sea, realmente el compromiso existe conmigo. Porque yo ya tengo aproximadamente como unos dos o tres años intentando detener mis compras. Intentando comprar consciente y todo ese show. Pero la cosa es que pues no lo había logrado. Y ahorita la verdad es que voy poco a poco. Pero ahí la llevo, chicas. Un día a la vez como cualquier adicción. Así que bueno, todas esas compras que ustedes pueden ver en el canal Eritefi. Las voy a reseñar aquí. Porque de verdad es una cosa impresionante todo lo que he comprado. Y creo que ahí se quedó. Porque luego me decían, ¿y cuándo vas a reseñar? Y yo, ay luego. O sea, yo nada más compraba, compraba y les grababa las compras. Pero en realidad es importante también decir cuáles productos sí funcionan. Cuáles productos no funcionan. Así que vamos a tener aquí videos para rato. Porque he comprado de todo. Zapatos, zapatillas, tenis. He comprado muchísimos tenis. He comprado también todo lo que es hogar. Ropa, accesorios, cosas para decorar. Entonces hay mucho material, chicas. Así que próximamente se los voy a estar subiendo. No les voy a decir qué diario. De repente me agarran como rachitas de que les subo maratones de labiales. Maratones de perfumes. Maratones de Dr. Simi. Maratones de Shein. Y así me las gasto yo, chicas, para que no les caiga de raro. Si por aquí ven que también les hago un maratón. Así que bueno, vamos a comenzar de lleno con esta primera compra de este canal. Así que básicamente les platico que este pedido yo no quería hacerlo. Pero me vi obligada. Puros paros pues, ¿no? Pero miren, es que vamos a ir al concierto de RBD en el Estadio Azteca. O sea, es que... Ay, no, es que esa es otra cosa que les quiero platicar. No, no, no. Miren, se los voy a reservar para otro video. Porque si no, aquí el chismecito me va a hacer que me lleve por lo menos unas dos horas de plática. Y las compras de Shein las voy a estar dejando al final y no queremos eso. Pero bueno, la cosa es que afortunadamente sí logramos conseguir boletos para el último concierto de RBD que va a ser en el Estadio Azteca la próxima semana. Así que, pues, si ustedes van a ir al concierto, por allá nos vemos. Igual si me ven o algo, si nos vemos, pues nos saludamos, ¿ok? Resulta que voy a ir con varios miembros de mi familia y, pues, mis hijos y una de mis primas y yo obviamente andábamos buscando outfits para el concierto. Ustedes saben, quienes disfrutan de asistir a los conciertos saben que ir a uno es, o sea, desde la uña, el outfit, el peinado, o sea, absolutamente todo de pieza a cabeza de que te disfrazas como el artista al que vas a ver. Así que entre todos andábamos locos de que buscando corbatas y ya se las saben y, pues, bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que todas las corbatas que encontrábamos no eran, estaban súper feas y las únicas que encontramos decentes o por lo menos más parecidas a lo que es el outfit de los RBD, las encontramos en SHEIN. Y, bueno, yo dije, ok, vamos a pedirlas, pero resulta que, pues, sí son varias las corbatas que pedí. Así que dijimos, bueno, para que nos salga un poco más barato, vamos a meter el pedido porque nuestra idea era comprárselas a una chica que se dedica a vender SHEIN, pero, pues, obviamente ya no nos hace descuento. Y ustedes saben, bueno, quienes han comprado en esta página, ahí hay muchos cupones de descuento y se nos atravesó el famosísimo Buen Fin. Entonces, ahí nos hicieron el 50% de descuento y yo dije, no, o sea, tengo que aprovechar. Ahora es cuando, ahí voy de aborazada a meter un pedido y dije, pues, voy a aprovechar para pedir otras cosillas porque de aquí a que vuelva a meter otro pedido no sé cuántos meses pasen, chicas. Así que quise aprovechar, sin embargo, no fue tanto lo que pedí. Y, bueno, la manera en que me gusta desarrollar este tipo de videos es que en un comentario fijo siempre les dejo la fecha en la que realicé el pedido y las fechas en las cuales me estuvieron llegando los paquetes y también la fecha en la que grabé el video, porque a veces lo grabo muy atrasado y se los ando subiendo dos o tres meses después. Que, bueno, en este canal, Alejandra, voy como que al día, eh, o sea, de que grabando y subiendo. La verdad es que no me atraso tanto con eso, pero quiero decirles también que la mayoría de las veces siempre me dividen el paquete en tres, cuatro, hasta en seis me lo han llegado a dividir. Y, bueno, en esta ocasión solamente me lo dividieron en tres paquetes, de los cuales ya me llegaron dos, pero desafortunadamente uno no me ha llegado y estoy de que con el nervio en un hilo porque en ese otro paquete viene una corbata y viene la falda, la falda de mi acoluchi. Entonces la que se va a poner esa falda es mi hija y digo, madre mía, o sea, que me llegue porque si no, no sé qué se va a poner esta niña. Pero, bueno, vamos a comenzar y les voy a enseñar las corbatas. Pedí cuatro corbatas, de las cuales en este paquete me llegaron únicamente tres. Vean, cuando yo las vi, dije, no puede ser, o sea, están bien oscuras, pero dice mi hija que están bien. Yo dije, es que yo las esperaba rojas completamente y me dice, no, pero pues están bien. Y de hecho las corbatas de RBD tienen estas líneas, son lo más parecido que logramos encontrar. Les vuelvo a repetir porque en otras plataformas como Mercado Libre y así, están de que súper caras. O sea, tipo 200, 300 pesos y aquí la neta me costaron bien baratas. Vean qué bonitas están las corbatas. Oigan, otra de las cosas es que en aquellos videos de mi otro canal no me van a ver a mí, van a ver los productos totalmente enfocados porque pues siento que es mejor que vean los productos a que me vean a mí, pero el día de hoy tengo ocupada la mesa, por esa razón estoy saliendo yo en el video. Espero que esto logre enfocar súper bien. Y vean, así es como es la corbata. La verdad es que para el precio está súper, súper bien. Igual por aquí les voy a dejar el precio para que sepan cuánto costó. Pero me gusta, chicas, me gusta. Otra de las cosas que pedí fueron dos pares de lentes de contacto por la razón que a mí me encantan los lentes de contacto. O sea, ustedes no lo saben, pero yo desde que tenía 17 años uso lentes de contacto. De los últimos, ¿qué será? Como unos 6, 7 años para acá ya no he usado. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo pues mis hijos eran deportistas y ustedes saben que cuando uno tiene hijos deportistas, no hombre, o sea, andas de que corre y corre y lo único que no puedes olvidar en la vida es el bloqueador solar. De ahí para allá, ay, que iba yo a andar pensando que el labial y que el peine y que no sé qué. Entonces ahorita ya quiero retomar nuevamente, arreglarme como me arreglaba antes, a comprarme las cosas que antes usaba y ese tipo de cosas. Miren, estos que pedí se supone que son verdes. Yo los veo más grises que verdes, pero pues igual los estaré probando en reseñas porque también tengo otros lentes que ya había comprado, no en Shein, pero igual voy a hacer un video exclusivo con los lentes de contacto. También ahí les voy a estar platicando todo el chismecito de cómo es que yo los mantengo y así. Y lo que me encantó es que, vean, estos traen aquí su estuchito porque la mayoría de los lentes de contacto no traen estuche. Ajá. Y de hecho, en las compras que hice en meses pasados en Shein, estuve comprando muchísimos estuches para conservar mis lentes porque hay unos estuches padrísimos. Y pues ahora ya los voy a estar estrenando, chicas, porque ya tengo suficientes lentes para rato. Les voy a enseñar los otros que son en color marrón. A mí me encantan los ojos verdes y los ojos marrón. De hecho, mis primeros lentes de contacto fueron a los 16 años. A los 16, no a los 17. A los 16 años mi mamá me llevó con un oftalmólogo y él fue el que me vendió mis primeros lentes de contacto. Entonces me dio de que todas las instrucciones y todo para asegurarme de que pues mi vista estaba protegida. Ahora, vean, estos son color café, amielados. Ay, están preciosísimos también. Y también viene con su estuche. Y bueno, la cosa es que mis primeros lentes fueron en color gris y no se imaginan cómo me encantaban. De ahí para allá compré puros verdes y eran como que mis favoritos. Pero ya después, al pasar los años, los últimos que estuve usando eran en color café. Y había otros que de afuera eran verdes y hacia el centro se iban como que amielando. Entonces, esos me encantan. Se me hacen súper increíbles. Y en esta ocasión quiero probarlos de esta marca para ver qué tan naturales se ven. Porque luego hay unos que se ven como de mona y se ven horribles porque están de que súper falsos. Y bueno, otra de las cosas que compré, ahora vamos a pasarnos a lo que es la joyería. Porque me compré unos aretes que ya tenía muchísimas ganas de tenerlos. O sea, de hecho, cuando metí el último pedido por ahí de julio, principios de agosto. No es que en agosto no compré nada, más bien fue en julio. Los vi y dije, ay, ¿por qué no los pedí? Y dije, bueno, ya cálmate, cálmate, ahorita no vas a comprar nada. Y ahora que metí este pedido dije, pues ahora es ¿cuándo? Y estos aretitos me encantaron porque simula como si trajeras varios en uno solo. Miren, me voy a quitar este. Nada más que les cuento. Yo tengo un problema. Los agujeritos que yo traigo me los hicieron cuando yo era recién nacida. Entonces me los hicieron muy abajo. El problema es que yo cuando estaba, pues en mis veintes, yo usaba aretes súper pesados. O sea, yo era de que el aretote. Siempre me han gustado las arracadas así grandotas. Y el arete así imponente es mi hit. Pero los dejé de usar de unos años para acá porque pues vean, mi agujerito está de que bien abajo. Entonces me daba miedo. Yo dije, ¿y qué tal que un día se me va hasta abajo y se me desgarra la oreja? ¿Qué voy a hacer? Entonces ahorita, por esa razón, es que uso aretes súper chiquitos. De hecho, estos que ahora me ven últimamente, me los regaló mi hija. Aquí tiene una viborita y acá no tiene. Entonces luego la gente me dice de que, ¡ay, se te cayó una viborita! Pero no así son. Y bueno, yo soy de que los últimos años agarro un par de aretes y no me lo quito ni para dormir. Y antes, todos los días me cambiaba los aretes y quiero volver a ser yo, chicas. Quiero volver a ser yo. Igual un día de estos que ya termine de ordenar mis cosas, les voy a mostrar toda lo que es mi joyería para que la puedan ver. Vean los aretes qué bonitos están. Miren. Pero creo que no se me ven tan lindos porque pues se ven como bien abajo. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces se supone que deben de ir más arriba para que se vea como si trajera varios. ¿Sí me explico? Vean. Entonces, pues sí quiero que me hagan los agujeritos más arriba. El problema es, porque vean cómo se ven como bien colgados, entonces no lo usan los aretes así. El problema es, chicos, que me tienen que hacer un procedimiento que en este momento se me olvidó cómo se llama. La cosa es que tienen que cortar alrededor y sacan ese pedazo de carne y luego ya suturan lo que quede. Y pues ya se supone que ya cuando cierre y todo, que ya sane, pues obviamente ya va a quedar todo cerrado y luego ya pues te hacen los agujeros nuevos. Pero no me he querido hacer un agujerito nuevo hasta que no me hagan ese procedimiento. Y el problema es que nadie sabe hacer ese procedimiento. O sea, de que tendría que hacerlo forzosamente con un cirujano plástico. Y pues los cirujanos plásticos cobran re caro. O sea, es un procedimiento bien fácil. No sé por qué cobran tan caro por honorarios, ¿verdad? Pero la cosa es que anda como tipo entre 10 mil, 15 mil pesos. Y digo, ay no, o sea, mejor me espero a que me lo haga alguien que se dedica a lo de los piercings. Una amiga me dijo que una de sus sobrinas tatúa y hace piercings y todo eso. Entonces hablé con ella y le dije, oye, tú no sabes hacer este tipo de procedimientos. Y me dice, no, la verdad no. Dice, pero tengo un amigo que él se dedica a eso y es de Ciudad de México y va a venir y que no sé qué. Y yo dije, ah, bueno, pues me avisas cuando venga. Pero de eso ya pasaron como tres años. O sea, digo, una pandemia después y no me ha llamado todavía. Entonces, pues sí me lo quiero hacer, chicas. Pero también luego me da miedo porque luego digo, ¿qué tal que no saben suturar? ¿Qué tal que no llevaron clase de tejidos, de bordados y tejidos en la secundaria? No me vayan a dejar las orejas así todas chuecas. Entonces, pues en los dos es el mismo problema. Y por eso mismo trato de ponerme aretes que sean como que me tapen para que no se vea que están casi, casi que colgando. Es que vean, se ven feos. Entonces, pues bueno, ya les estaré platicando qué onda ya más adelante. Ahorita no he investigado en dónde ni nada de eso. Y bueno, miren, esta otra es una cruz que vi padrísima. La voy a abrir ahora mismo. Esta se la compré a mi hija porque a ella le gustan todas estas cosas. Y pues yo le doy cuerda siempre. A ver, déjenme ver cómo va. Porque es una cruz que se supone que va atravesada en tu oreja. Está súper bonita, pero no tengo idea cómo se pone esto, miren. Así es. A ver, no la vaya yo a regar. Ah, ya. Ahí está. Esto le cuelga. Ajá. A ver, déjenme quito otra vez el arete para que lo puedan ver. Miren, esto se supone que va aquí. Así. Y la otra. Y la otra la clavas por acá. Ay, Dios. Ahí está. Ay, sí me la pude poner. Ay, ven qué bonita se ve. Se ve bien bonita. Entonces, mi hija es como muy de esta onda de ponerse cosas así. Siempre se viste de negro. Es igual que yo. Pero ella, ella sí siempre se cambia los accesorios. Ay, le he comprado lentes padrísimos. El otro día encontré unos así como de unas salas de murciélago. Ay, están increíbles. Un día le voy a decir que me preste todo para grabarles y que vean cómo se ve puesto. Entonces, vean este arete y se ve bien padre, bien original. Entonces, bueno, pues este no es mío. Este es de Steffi. Y ahora, chicas, les voy a mostrar mis dos estrellas que básicamente me emocionaron más que las corbatas de RBD. Son dos cajas de maquillaje. Tengo por ahí pendientes dos colecciones de maquillaje. Bueno, dos o más. Ay, no, ya son un montón. Ya ni me acuerdo cuántas son. Pero la cosa es que una de ellas es la colección de Harry Potter. Y también tengo la colección Enchained que no les he reseñado. Así que todo eso lo van a poder ver aquí. Ahorita todavía no, chicas. Ténganme un poco de paciencia porque necesito acomodar ahora sí mi fondo bien y todo. Pero en esas andamos. Pero ahorita ando a full con las cosas porque mañana a las 8 de la mañana vamos a ser padrinos. Y luego en la tarde nos vamos a ir a la fiesta. Y luego la próxima semana es lo de RBD. Y luego también se viene Navidad y vamos a tener invitada. Entonces, ay, no, andamos con la cazapatas para arriba. Y pues bueno, déjenme ir por los maquillajes. Y miren, quiero que vean cómo viene empacada. Esta es una de las cajas de maquillaje. Pero sí quería que checaran que viene completamente bien protegido todo lo que es el maquillaje. Así viene, sea del tamaño que sea. He comprado también muchas paletas. Y pues obviamente tienen el tamaño más chiquito. Y también vienen con estas cajitas de espuma y con su bolsa de celofán. Y la verdad es que sí se protegen súper, súper bien. Hasta el día de hoy a mí nada me ha llegado roto nunca. Así que un aplauso para las paqueterías. Y también para Shein, por supuesto. Y por supuestísimo que esto yo ya lo había revisado. Les mentiría si les digo que no. Vean, así es como viene. Ya quité la tapa de encima. Quité la tapa de encima. Y así es como se ve. Están increíbles todas estas colecciones, chicos. Yo soy súper fan, pero no. Yo creo que ya le voy a parar aquí. Van a ser las últimas dos que compré porque están exageradamente grandes. Y la verdad es que sí se requiere de muy buen espacio para poder acomodarlas todas. Vean qué belleza de caja. Por aquí venía esto doblado, así. Y venía sujeto con esto en medio, pero se me zafó. Ajá, pero es como un maletín. Y se siente completamente plastificado, pero se siente como si fuera silicón, pero no es silicón. Y es completamente mate todo, excepto las letras y las figuras de aquí alrededor, excepto también el logo. Está súper padre. Y bueno, vamos a abrirlo. De la parte de acá arriba viene como imantado porque se siente, en cuanto se cierra, se siente, se escucha. Y así abre. Y tarán. Vean qué bonito. Está súper padre. Padre, padre, padre. Vean. Esta colección obviamente es temática de ovnis, de marcianos. Y quiero que vean esta belleza. Ay, es que no puedo con una mano. Y quiero que vean esta belleza de aquí. Unos lentes de marciano. Un marciano. Entra la canción de Molotov, por favor. Y esta otra parte viene con estos listoncitos, los cuales jalas los dos al mismo tiempo, para que quites este piso y puedas encontrar el resto de los cosméticos. Todo esto que ustedes ven aquí son labiales en forma de estrellitas. Esos obviamente sí se los voy a reseñar. Y estos de acá son lápiz. No sé si son para labios o para ojos. Creo que son para ojos, si no me equivoco. Pero vean, están increíbles también. Y ahorita les voy a enseñar estas otras dos cajitas. Pero primero quiero que vean los lentes, que están preciosísimos. Básicamente por eso fue que pedimos esto, porque a mi hijo le encantaron. Y dije, ay sí, están súper originales. Y bueno, yo creo que estos lentes hubieran estado súper ad hoc con algunos conciertos que hemos ido. Fuimos a ver a Molotov hace poquito. Y ya ven que canta la canción de Me convierto en marciano. Y hubieran estado espectaculares para ese concierto. También fuimos al concierto de Raúl Alejandro. Y para quienes no lo conocen, bueno, pues la temática del concierto fue Saturno. Entonces había marcianos y de todo. Y también fuimos a ver a Wisin y Yandel, que también son los extraterrestres. Y hubiera estado genial utilizar estos lentes. La verdad es que a mí no se me ven tan padres como a mi hijo. Pues obviamente mi hijo tiene su cara súper delgadita. Y aparte mi hijo está bien guapo. Entonces se le ven súper padres los lentes. Así que estos van a ser para él. Ay, oigan, es que traigo el cabello súper mojado porque me acabo de bañar. Y por eso ando toda greñuda. Una disculpa por eso. Pero bueno, ahora les voy a mostrar la paleta. Porque está, ay, toda preciosísima la paleta. Ay, no. Yo no sé cómo me contengo de no utilizar las cosas luego, luego que las compro. Yo soy así. O sea, de que compro y ahí lo dejo. Años olvidado. Por eso también es que a mis perfumes les doy muy buen tiempo de macerado. Porque los dejo de que en el olvido. Pero bueno, vean esta paleta. Está súper padrísima también. Bien, bien bonita. Con la temática del ovni, el marciano, she glam. Dice por aquí, Cosmic Come Up. Y esta se abre deslizándose. Y por aquí ya pueden ver los tonos. Que obviamente el día que les haga la reseña les voy a hacer swatches y todo el show. Ay, me encanta. Ya quiero, ya quiero hacer un look con esta paleta, chicos. Está padrísima. Y bueno, ahora sí. Vámonos con la otra parte prometida. Déjenme ir guardando todo esto. Para que no se me vaya a estropear. Y vean, por acá tenemos esta otra que es una Beauty Blender. Y vamos a abrirla. Pero creo que esto está sellado. No. Se abre así súper fácil. Quiero que vean. Ahí se asoma el marcianito. La nave espacial con el rayo. Y por aquí viene. Sal, sal, marciano, sal. Ay, qué bonito. Está bien padre. Uy, un marciano. Un marciano de baja. No me la sé. Y bueno, vean. Está muy padre. Me encanta. Pero bueno, esta, pues sí, yo creo que sí la voy a usar. Porque tengo una que no me gustó muchísimo. Y esta se siente bien suavecita. Ay, huele como a puro plástico. Huele como cuando nos iban a comprar la lista de útiles y estrenábamos mochila y todo era nuevo. Así huele a plástico nuevo. Vean qué bonito. Me encanta. Ahora vamos a sacar la otra cajita que no sé qué es. Luego me pregunta mi mamá. ¿Y qué es esto? Y yo, ay, no sé. Déjame investigar. ¿Cómo es eso que pides y no sabes qué? Y yo, pues es que yo veo la temática. Veo que es un estucha completo y lo compro. Porque así me pasó con el de Harry Potter. No, no es cierto. Les dije Harry Potter es Willy Wonka. La de Harry Potter se las voy a enseñar ahorita. La de Willy Wonka es la que tengo ya mucho tiempo con ella. Tengo como un año con ella y todavía ni siquiera la uso. Y no sabía ni qué venía tan bien. Pero bueno, miren. Esta otra, este es, ¿qué es este? Ah, sí. Es un highlighter. Este ya lo había abierto, ya me acordé. Porque revisé que no viniera roto. Ajá. Es que llegó desde la semana pasada. Y apenas se los estoy reseñando. Les digo que luego me tardo porque no tengo chance. No falta nunca que. Viene súper bien protegido, vean. Y por aquí viene la navecita. Porque es una navecita espacial. Vean qué bien protegido. Esto que ven ustedes negro no es cartón. Es esponja. Miren, es esponja. Entonces, aunque le den sus llegues, esto no se maltrata, no se rompe. Y vean qué belleza. O sea, aquí se ve como una superficie lunar. Y aparte es el ovni. Está increíble, de verdad. La calidad de estos productos es impresionante. Vean abierto cómo se ve. De verdad que ni ganas dan de usar las cosas. O sea, ni ganas. Tipo como para tener una exhibición ahí de todo esto. Pero pues obviamente lo tengo que usar, chicos. Si no, pues como que para qué lo compramos, ¿verdad? Y bueno, aquí... ¡Ay, no me ha fijado! Que dice aquí, wording. Vean. Oh, es que no enfoca. Por ahí dice, wording. Está muy cool. La verdad, me encantó. Y bueno, ahora les voy a mostrar la otra paleta. Déjenme guardar todo esto. Y voy por la de Harry Potter. Porque esa me encantó. Que vienen las paletas de las cuatro casas. Eso fue lo único que vi. Está increíble. Pero ya no me adelanto tanto porque les va a encantar. Yo sé que sí. Ahorita regreso. Y listo. Ya por acá tengo la de Harry Potter. Y como pueden ver, esta sí está enorme. Mucho más grande que la que les acabo de mostrar. Así que, mismo caso, la saco y regreso. Y quiero que vean, esta sale de forma vertical. Porque lo vamos a quitar hacia arriba. Y vean, ahora la voy a sacar de la base. Porque no sé cómo le voy a hacer para que la puedan ver bien. Porque como ya pudieron ver, trae un espejo en la parte del frente. La verdad es que yo cuando la vi, brinqué de la emoción. Porque está increíble esta caja. Me encantó. Súper de colección. ¿A ustedes les gusta? ¿Ya vieron las siete películas? Yo me las sé de memoria. De memoria. Y bueno, quiero que vean esto. Vean el espejo. Tiene aquí como unas manchitas que se ven. Pero es parte de... Así es. Miren, ahí se puede ver perfectamente. Son como manchas verdes. Y amo el concepto. ¿Habéis visto este wizard? Me encanta que es un espejo. Lo amo. La caja también se siente como de silicón. Se siente súper padre. Y es completamente mate. Y quiero que vean qué es lo primero que viene en este kit. Viene... La poderosísima carta de Hogwarts. Me encanta. Vean qué detalle. O sea, amo. Amo de verdad. Y vean por acá todo lo que viene aquí. Por aquí van a poder encontrar el paquete completo con las paletas de las cuatro casas. Y por aquí viene el sombrero seleccionador al cual le dan vuelta. Y pues ya por aquí vemos que nos tocó Gryffindor. Por acá viene... Ay, no sé qué es. Pero bueno, ahorita saco todo esto. Pero sí quería que vieran. Ah, y otra cosa. Esto también trae dos pisos. Porque por aquí tiene estas cositas para levantarse y que puedan descubrir qué es lo que hay en la parte de abajo. Pero bueno, aquí no puedo porque esto está súper pesado. Así que bueno, vámonos por partes. Primero les voy a enseñar la carta de Hogwarts. Vean qué belleza. O sea, de que el sello y todo. Y por aquí pues obviamente viene la marca Shiglam. Dice Harry Potter Hogwarts y abren su cartita. Y por aquí vamos a poder encontrar... Básicamente es la descripción de todo lo que va a venir en la caja. Vean. Es esto. Ajá. Nada importante. Ya si lo quieren leer, pónganle pausa. Y por la parte de atrás no dice nada. Esto es lo que viene. Y por la parte posterior, así viene. Trae el sello de Warner Bros. Y pues bueno, ahora vámonos. ¿Qué quieren ver primero? Las cuatro casas. Las paletas de las cuatro casas. Aquí está, miren, el sombrero seleccionador. Ahora nos tocó. Hufflepuff. Ay, esto está para jugar. A mí me encanta. Ay, miren, es que esto está increíble. Y bueno, vamos a abrirla. También es imantada. Vamos a abrirla con cuidado. Y vamos a checar. ¡Tarán! Todos los detalles. Vean qué belleza. Qué bien pensado está esto. Qué bien hecho está esto. El escudo. Vean qué belleza. Amo. Amo. De verdad. Amo. El papel. Aquí viene impreso. Ay, Dios. Y está increíble. Es como papel albanene. Y aquí vienen las cuatro maravillosas paletas de las casas de Hogwarts. Voy a sacar una por una. Nada es para que las vean, eh. Aquí no vamos a swatchear ni nada. Esto me lo voy a reservar para el siguiente video. Para el video de la reseña como tal. Vean qué belleza. Esto se siente como si fuera piel, pero no es piel. Aquí no se puede observar muy bien. Pero el día que les haga la reseña, les prometo que voy a hacer tomas para que lo puedan observar como debe de ser. Estas cuatro orillas son metalizadas. Y por aquí pueden ver los colores de la paleta de Hufflepuff. Obviamente cada una trae su nombre. Ahorita no se los voy a decir porque nos vamos a entretener mucho. Y ya estamos a punto de terminar este video, chicas. Porque creo que ya se me hizo muy largo. Ya nos fuimos platicando. Por acá tenemos la de Ravenclaw. Y es esta de aquí. Que también... Ay, ya se le cayó esto. También está preciosísima. Me encantan los tonos. O sea, yo ya me vi. Y ya me vi con los maquillajes. Con los looks. Vámonos con Slytherin. Vean, qué bonita. Ay, esta trae negro. Esta va a ser mi favorita, creo. Y por último nos vamos con la más consentida de la mayoría. De los fanáticos de Harry Potter. Y es Gryffindor. Vean, qué bonitos tonos. Terra. Preciosos. Nude. Terrosos. Hermosos. Pero bueno, ahora les voy a enseñar esta otra. Que no me acuerdo qué es. Esto creo que ya lo había visto. No, esto no lo había sacado. Esto no lo había sacado. Ay, estas sí se las voy a quedar a deber. Porque no traigo mis tijeras. Con las tijeras yo lo abro. Porque si no lo voy a romper. Vean, es que le jalo. Y se va a romper. Las dejo a medias, chicas. Esto de aquí es, ay no sé, lipstick. Es un lipstick con glitter. No tengo idea cómo sea. Pero seguramente va a estar muy cool también. Por acá también tenemos otro cosito. Que tampoco sé qué es. Dice Magic, no sé qué. Lip Mask. Ajá, Lip Mask. Lip Mask. Ah, va a ser un bálsamo. Este tampoco lo puedo abrir. Vean. Es que se jala bien feo. Y la voy a romper y no quiero. No, esto también se las quedo a deber. Pero creo que es como un caldero. Se ve bastante padre. Muy impresionante. Muy impresionante para quienes nos encantan las películas de Harry. Y vean, ya quité el otro piso que venía por aquí. Y esto es lo que vamos a poder encontrar. Y de esto yo ya no me acordaba que venía. Entonces estaba yo de que, no manches, está precioso. Porque mis hijos me ayudaron a abrirlo. Y yo de que, ¿qué es eso? Y bien emocionada. Y bueno, por acá arriba viene una varita. Ay, Dios, no la vaya yo a romper aquí por querer sacarlo. Ay, no tengo idea. ¿Cómo va? Es que les digo que mis hijos fueron los que lo sacaron. Y vean. Así es la varita. Es de metal completamente. Y es una brocha que a la vez simula una escoba y una varita. Está preciosísima. Súper pesada, la verdad. Ay, me encanta, me encanta. Parezco niña chiquita, ya sé. Y por último, vámonos con las pociones. Dice por aquí, the subtle science and exact art. Exact art. Se me trabó. Y dice, clases potions. Son las pociones, la clase de pociones. ¡Tarán! Vean esto. Vean esto. Eh, ¿qué tal? No me acuerdo qué eran las pociones. Creo que es glitter, si no me equivoco. Sí, chicas, es lip gloss. Y vean, voy a sacar una para que la chequen. Qué belleza, qué bonito, qué bien pensado, parece una ampolleta. Y, pues, cada poción es para diferente cosa, para diferente magia, para diferente hechizo. Y, pues, bueno, ya les estaré reseñando. Muero por hacerlo, de verdad que, ¡ay, ya quiero sacar todo esto! ¿Cómo se abre? Bueno, vamos a abrirla. Sí, sí se pudo. Vamos a abrirla con cuidado. Porque esto se ve transparente. Porque esto se ve transparentoso, el aplicador. ¡Oh! Y, bueno, ya tenemos abasto. Y, bueno, quiero decirles que esto que vieron son dos paquetes de tres, así que nos va a quedar pendiente un paquete. En el otro paquete, si no me equivoco, vienen como tipo nueve productos. Pero, pues, no tengo idea cuándo lleguen. O sea, yo nada más espero que sí lleguen, porque si no, nos vamos a tener que ir al concierto y el outfit apenas en la paquetería. O sea, me choca. Pero, bueno, la cosa es que el próximo video de compras Shein que ustedes vean va a ser parte del mismo paquete. No vayan a pensar que es otro y que voy a estar metiendo a cada rato. Al inicio del video les dejé cuánto fue lo que pagué exactamente por todo esto que vieron y por el paquete que viene también más adelante. Y cuando toque el momento de mostrarles el otro paquete que me falta, ahí les estaré ya desglosando producto por producto cuál fue el precio. ¿Ok, chicos? Así que, bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Que le demos la bienvenida a esta nueva sección que tendremos aquí en el canal. Así que, bueno, chicas, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana. Muchas gracias por ver. Bye.